Música Es con tremendo placer el poder estar aquí hoy festejando estos 100 años de gloria 100 años de fútbol de nuestra gloriosa Norte Blanca para ello hemos decidido hacer una serie de eventos como el de hoy como el que estamos viendo hoy y también el próximo sábado vamos a tener una cena de reencuentro donde vamos a tener la presencia de jugadores dirigentes, futbolistas, médicos equipos, quinesiólogos vamos a estar todos reunidos confraternizando recordándonos anécdotas y disfrutando realmente de estos 100 años de nuestro que es fútbol de Tacuarembó simplemente queremos con muy pocas palabras significar la satisfacción y el honor de estar hoy aquí participando de este acto y de este evento deportivo en una institución tan importante en la historia de nuestro departamento de este departamento de Tacuarembó en donde tantas veces la la roja y blanca la camiseta de la asociación de fútbol de Tacuarembó significó motivo de alegría de emoción de unión del pueblo de Tacuarembó de celebración en sus calles de tantos títulos de tantas glorias que se vivieron y que trajeron de otros puntos del país los representantes de la camiseta roja y blanca la vida a veces nos da estos privilegios sin lugar a dudas hemos conocido la asociación de fútbol de Tacuarembó primero como jugadores después nos tocó ser dirigentes de la institución deportiva después presidente de la asociación de fútbol después ya nos fuimos proyectando el fútbol profesional profesional uno se va encariñando y va sintiendo en cada paso y va cosechando las cosas más hermosas y se puede cosechar en la vida que son los amigos sería algo que el deporte por encima de triunfos y derrotas y vaya si habremos tenido en estos 100 años muchos triunfos y muchas derrotas muchas alegrías y muchos insabores pero como un sentimiento y como una mística muy especial que es la que tiene este pueblo la camiseta de Tacuarembó la asociación del grupo de Tacuarembó nos ha representado en cada ocasión en cada campeonato en cada torpino en cada partido con esa mística propia del departamento de su sentimiento de su garra de su orgullo quiero en la figura del presidente entonces hacer entrega de esta plaqueta que testimonian el reconocimiento y el agradecimiento de nuestro pueblo a la asociación del grupo de Tacuarembó gracias el agradecimiento de nuestro señor intendente municipal fundamental incluso en tierra porque él es buena parte de que esto salga adelante no no ¡Gracias!